¿Vale la pena un procesador Xeon en 2023? Los Xeon son procesadores bastante conocidos en la comunidad del clima, ya que puedes obtener un rendimiento aceptable para su bajo costo, y por la verdad todo suena muy bien hasta ahí, pero hay ciertos puntos que hay que resaltar. Los Xeon fueron procesadores usados por servidores por ahí de los años 2005 a 2014 aproximadamente, y tienen un tipo de nodo bastante antiguo. Por ejemplo, tenemos al poderoso Ryzen 7 5800X, con 8 núcleos y 16 hilos construidos a los actuales 7 nanómetros. En cambio, tenemos al Xeon E5 2650, también de 8 núcleos y 16 hilos, pero este mismo está construido a 32 nanómetros. Y es que esa diferencia de nanómetros sí se nota en los juegos, ya que aunque tengan la misma cantidad de núcleos que de hilos, el rendimiento no será el mismo, ya que construcción más nueva, mejor rendimiento obtendrás. La verdad es que sí los recomiendo por su bajo costo, pero no por mucho tiempo, ya que al avanzar el tiempo la tecnología mejorará y estos procesadores quedarán obsoletos. Yo soy Matías y esto es TecnoHope.